Hola familia, bienvenidos un día más al canal del Tocador de María El vídeo de hoy es la segunda parte de los nuevos productos de AMD Ya os conté, os voy a dejar aquí el primer vídeo que hablamos de los productos nuevos, la línea, etc, etc, etc Y también os voy a dejar el segundo vídeo que fue la primera parte de presentando los productos Que os la voy a dejar también por aquí arriba Así tenéis las dos partes que es súper recomendable que las vayáis a ver antes de ver este vídeo Porque es la segunda parte, es un poco lógico Así que vamos a ver la segunda parte que son los productos de acabado Así que dentro vídeo Antes de empezar con los productos quería recordaros un poquito por si no habéis visto los vídeos Que tenéis que verlos Y para los que lo habéis visto pero no os acordáis porque hace una semana Voy a explicaros un poquito para que recordéis que tienen dos numeraciones cada producto El primer numerito que son, para que veáis un poquito el primer numerito Sería el grado de fijación Y el segundo numerito sería el brillo que tiene, ¿vale? Con lo cual podemos modular y graduar el tipo de fijación y de brillo que queremos Mezclando productos o aplicándolos solos Eso por una parte Y la otra parte que quería comentaros antes de empezar Es que la línea de ND se divide en tres partes Primero, la primera es el primer, la segunda es el styling Y la tercera es el finish o acabado Esta es la tercera parte Para recordaros un poquito El primer es la parte que se pone para preparar el cabello Para darle cualquier forma o cualquier estilo El styling es para darle el estilo O sea, los productos que van a ir para rezar el cabello Para darle un efecto más brillante Para darle un efecto más disciplinado, etcétera, etcétera Y el tercero, que es el que vamos a ver hoy, es el efecto finish O sea, de acabado Con lo que acabaremos cualquiera de nuestros peinados, recogidos, etcétera Y el primer producto que quiero enseñaros es este de aquí Es el Sine Spray Es el número 06 Para mí este producto Lo teníamos ya antes con AMD también Y me gustaba mucho, pero es que ahora me gusta todavía más ¿Qué es este producto? Pues es un spray brillantador Proporciona un brillo instantáneo sin aportarnos nada de pesadez al cabello ¿Cómo se utiliza? Pues hay que primero agitarlo muy, 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 muy bien Y vaporizarlo a 30 centímetros de nuestro cabello O sea, dejar 30 centímetros entre el producto y nuestro cabello Antes de aplicarlo Y el consejo que os quiero dar sobre este producto Es un producto que primero Nos va a desarrollar súper bien el cabello en seco Da muchísimo brillo Y nos va a quitar un poquito ese efecto de electricidad estática Para mí, gente que tiene el pelo liso Que lo tiene como muy opaco O se le tiende a electricizar Que te cepillas el cabello al día siguiente Y te quedas con un pelo rarísimo Este sería el producto ideal Aplicaríamos un poquito por las puntas Lo cepillaríamos Y quedaría un pelo como si lo acabáramos de pulir con la flancha El segundo producto que quiero hablarles Va un poquito de la mano con este Es el Gloss Pomme El número 25 Es una pomada de efecto brillante Vamos a modelar nuestro cabello e iluminarlo El consejo que quiero daros sobre este producto Es que es un efecto brillantino Para luz de efecto súper mojado Como estos de recién salida de la piscina O por ejemplo la milenaris Ahí esta parte de aquí la queremos Súper brillante y súper pegada De efecto mojado El tercer producto que quiero presentaros Es todo lo contrario al anterior Es la mate paste Es esta de aquí ¿Qué es este producto? Pues es una pasta moldeadora mate Totalmente mate De hecho, tiene una fijación 3 Una fijación media y alta Y es mate totalmente ¿Cómo se utiliza? Pues igual que la anterior Aplicando un poquito con las manos La distribuiríamos por las dos manos Para calentarla un poquito Y la aplicaríamos tanto en mojado Como en seco ¿Cuál es el consejo que quiero daros? Que es una pasta especial Para hacer efectos mate O sea, cuando queremos algo Mate, mate Sobre todo los chicos que quieren un tupé Muy marcado y muy mate Este sería lo ideal O chicas que les gustan los pelos muy cortitos Muy texturizados Con alguna punta muy marcada Este sería lo ideal Nos garantiza una resistencia firme pero flexible Con lo cual es ideal Para pelos cortitos O pelos muy estructurados Que queremos que queden muy marcados El cuarto producto El que quiero hablaros es El Flex Gel ¿Qué es este producto? Pues este producto es un gel fijador Aporta mucho brillo Pero una fijación suave y flexible ¿Cómo se usa este producto? Pues lo distribuiremos uniformemente Tanto en cabellos mojados Como en secos Y definiéndolo Según el estilo que queramos tomar Consejo que quiero daros Es perfecto para los pelos rizados Que quieren ese efecto Definido Marcado Pero que no sé Incluso con un toque de efecto mojado Pero sin ser una bonita ¿Vale? El quinto producto Del que quiero hablaros Que es mi favorito Son los polvos de volumen Son estos de aquí Es mi producto favorito De verdad ¿Qué es este producto? Es un polvo voluminizador Que proporciona textura y volumen extremo ¿Vale? Para mí Es uno de los productos ideales Para dar volumen Y mucho volumen ¿Cómo se utiliza? Pues este producto Primero de todo Ya veis que está Por una altura media Cuando lo empiezas a agitar El producto Que hay que agitarlo súper bien Nos crece bastante Entonces lo agitaríamos Y aplicaríamos No sé si lo veis bien Pero tiene como un dosificador Bastante, bastante guay Porque este tú aplicas Lo Abrías el cabello por donde quieres Lo pulverizarías Como si fueran perfumes Moverías por otro lado Y darías Tras realizar dos pulverizaciones Hay que volver a agitar Y volver a pulsar Consejo que os quiero dar De este producto A ver Lo primero de todo Que es para crear Peinados creativos Peinados que Que queramos darle cuerpo Y que queramos darle Un poquito de fuerza A ese pelo Es una textura mate Con lo cual Si lo ponéis mucho En la punta Acabais teniendo Ese efecto mate Pero con volumen Así que Este producto es para jugar Es este producto Que quiero presentaros Es la Pamp Spray Es esta la cara aquí ¿Qué es? Es una laca Que no deja residuos Que es seca Es textura seca Pero que además Se va fácilmente Con unas pasadas de cepillo Con lo cual Podemos volver a crear El estilo que queramos Aunque hayamos puesto Anteriormente la laca Con lo cual Es ideal para crear Varios estilos ¿Cómo se utiliza la laca? Aplicándolo Pues como he dicho anteriormente Y como todas las lacas Hay que aplicar Os aviso ya desde aquí Es un apunte más Pero aplicándolo 30 centímetros De distancia Entre el producto Y nuestro cabello 30 centímetros El consejo que quiero daros Con el Lavape Spray Es que si aplicamos Un poquito de calor Con el secador En la zona Onde hemos puesto esta laca Conseguimos mayor fijación Y si por el contrario Queremos aún mayor La aplicaríamos Con este producto de aquí Que es el Hot Spray Que estos dos productos Mezclados Son la laca normal Y la laca sin gas Con lo cual Estas dos lacas Consiguen una fijación Vamos, extrema El séptimo producto Y penúltimo Es este de aquí Que es el Fix Gel Este de aquí Es un gel de fijación fuerte Que aborda definición Brillo y control Sin dejarnos ningún residuo ¿Cómo se utiliza? Pues tenemos la opción De usarlo en mojado O en seco Si queremos un look De efecto mojado Y con más brillo Lo aplicaremos en húmedo Si queremos looks Como más definidos Más decididos Algo que sabemos Que va a ser Este pelo aquí Y este allá Lo pondríamos en seco Y luego puliríamos Texturizándolo Simplemente con los dedos Y el producto El consejo que os quiero dar Es que este producto Es espectacular Para hombres Es un producto Que queda genial Porque es un gel Pero que es gomina Es cera O sea lo tenéis Todo en este producto Dependiendo la textura Que queráis darle Dependiendo el tipo De fijación que queráis Lo pondréis más mojado Más seco Pero siempre 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 Conseguiréis looks Diferentes Con el mismo producto Y el último producto Que quiero enseñaros Es el Hold Sprite Es este de aquí Como veis Es una fijación Bastante alta Ya os he dicho antes Lo de los numeritos 55 tiene un brillo alto Y una fijación Bastante fuerte ¿Qué es este producto? Una laca sin gas Una laca de fijación Fuerte y flexible Pero Que es especial Para definir Los detalles O sea Cuando queremos Por ejemplo Esta puntita O este flequillo Más levantado O cuando queremos Alguna zona puntual Del peinado Definirla correctamente ¿Cómo se utiliza? Pues igual que las Lacas anteriores Igual que os lo he dicho Todos los sprays Aplicaremos A 30 centímetros De nuestro cabello Dejando una distancia De 30 centímetros Desde el cabello Hasta el producto Un consejo Que quiero daros Como es una laca Sin gas Va genial Para los pelos rizados Para dar textura Y crear ese Efecto Más elástico Incluso mezclado En la fase De styling O sea Cuando está el cabello Un poquito mojado Lo aplicaríamos Con la espuma O sea Aplicaríamos la espuma Lo texturizaríamos Le sacaríamos el rizo Y justo después Marcaríamos Aún el mojado Con la laca Un poquito más Y conseguiríamos Una fijación Súper fuerte Y brillante Ese efecto De rizos Muy mojados Como recién salidos Del agua Y hasta aquí el vídeo De hoy Y el final De la segunda parte Y la saga Ya de AMD Porque han sido Tres vídeos Que espero Que os haya gustado mucho Que estén Todos los productos Súper bien explicados Y que os animéis A probarlo Que os animéis A jugar con ellos Porque son los productos Espectaculares Y además Recalco Que son espectaculares Por todos sus beneficios El no dejar residuos Y el que gustan Y de verdad Que están funcionando Súper bien Y no notas el cabello Nada pesado Como con otros productos Que realmente notas Que te pesa el cabello Por el producto Y la cantidad que has puesto Así que Nada más Probar estos productos Probar AMD Y dejar Que os enamore Como me ha enamorado a mi Hasta aquí el vídeo de hoy Solo una cosita más Y es que Os dejé pendientes El vídeo de preguntas Y respuestas Así que En cuanto Terminéis el vídeo Dejadme en los comentarios En privados O donde queráis Porque tenéis debajo Mis redes sociales Donde queréis Me podéis dejar Las preguntas que tengáis De cualquier tipo Tanto de Vuestro cabello Como preguntas De algún producto En concreto Lo que queréis Porque el vídeo De preguntas y respuestas Lo tengo súper pendiente De que Si no es el siguiente Es el siguiente Tiene que ser el siguiente Así que Por favor Dejarme en los comentarios Las dudas Así que Ya tengo algunas apuntadas Y ya Me queda un poquito Por lo menos No se va a hacer súper largo el vídeo Pero si os ha quedado Alguna duda Sin responder Dejármela en los comentarios Y nada más Así que Dadle me gusta al vídeo Suscribiros a mi canal Activad las notificaciones Para no perderos Ninguno de nuestros vídeos Y dejadme en los comentarios Cuál ha sido el producto Que más os ha gustado O el que más utilidad Les daríais Y nos vemos El próximo miércoles ¡Suscríbete al canal!